Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía. Siete de la mañana, 43 minutos, momento de entrevistas en esta primera edición de Noticias. Vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en la ciudad de La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia, porque allá una vez más Bolivia y Chile se encuentran en esta Corte Internacional. El tema, el silala. Para ello quiero darle la bienvenida en esta ocasión a Sebastián Michel, que es vocero del caso Silala y ya está con nosotros para brindarnos detalles de cómo se ha desarrollado todo este proceso que hoy jueves 14 termina en la Corte Internacional de Justicia. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Milton Guzmán desde Estudios en La Paz. Milton, un gusto saludarte a ti y a toda audiencia de Avialala. Gracias. El saludo, por supuesto, desde Bolivia también. Sebastián, el pedido de Bolivia es claro y lo ha hecho conocer ya en la víspera la Corte Internacional de Justicia. Se declare el reconocimiento de la soberanía de Bolivia sobre las aguas del Silala. ¿Cómo se ha avanzado este proceso? ¿Existe optimismo para que esto se pueda dar ya en los próximos meses? Durante la primera ronda de alegatos y la segunda ronda de alegatos han habido buenas noticias. Han habido acercamientos de las partes fundamentalmente porque Bolivia ha insistido en que se libere la reserva y que se pueda presentar a los expertos científicos independientes como testigos y que sean interrogados. A ellos han sido interrogados, tanto los científicos que ha presentado Chile como los nuestros, que si bien es cierto tienen metodologías diferentes, Chile insuficiente, declaró que no estuvo en territorio boliviano, pero sin embargo tienen conclusiones similares. Muy importante esta segunda fase de alegatos porque después de que ya habían informes de ciencia, un poco las posiciones extremas, y hay que decirlo de ambas partes, han ido cediendo y han ido bajando un poco el perfil. ¿En qué sentido? En que la agente chilena Jimena Fuentes ha declarado de que efectivamente dentro de la soberanía boliviana existe un bofedal de aguas fósiles que constituyen un manantial, y eso ya es un gran éxito porque estos halcones de la derecha chilena en Cancillería insistían en que estas eran aguas de lluvia cordillera que bajaban como cualquier otro río. Y queda claro que eso tiene un origen, que es un manantial. Lo segundo que han reconocido por los estudios científicos es que este manantial ha sido artificialmente canalizado para vincular entre ambos bofedales y canalizarlo, pero en su defensa han dicho que la canalización no ha sido hecha por ellos, sino por la empresa, pero el hecho de que reconozcan que existe la canalización ya es un gran avance. Y tercero, han reconocido que han habido muchos intentos para negociar una salida, para conciliar, para definir y por supuesto para compensar. La más próxima, esa que se hizo entre el 2006 y el 2009, que ofrecía que Chile reconozca la obligación de las empresas de compensar a Bolivia con un 50% de las aguas, un promedio de 17 mil dólares día, y el otro 50% a partir de un estudio científico independiente que se haga de manera conjunta. Era un acuerdo muy favorable para Bolivia, y ahí hay que decirlo, pero sectores fundamentalistas nuestros, muy radicalizados en Potosí, por un parte, por mucho amor a la patria, pero también con mucho interés político en ese momento de polarización, hicieron que esto no llegue a buen puerto. Bueno, amén. Estamos en otra fase y tenemos que seguir avanzando. ¿Qué es lo que ha contrademandado Bolivia? Primero, ante el pedido de Chile de que tengamos que notificar para cualquier uso de aguas, nos hemos dicho no. Están dentro de nuestra soberanía y tenemos el derecho a darle uso a estas aguas de curso natural cuando nosotros veamos conveniente, siempre y cuando no alteremos el ordenamiento internacional. O sea, no podemos contaminar, no podemos desviar, eso es un sentido común. Todo lo que constituye aguas de curso natural que tiene un régimen del derecho internacional conceptuidinario está ahí y lo vamos a respetar. Pero hemos dicho hay otra cantidad de agua que no está dentro del régimen internacional conceptuidinario, sino un régimen especial más parecido a un recurso natural, como si fuera un bolsón de petróleo, que son esas aguas que han sido canalizadas para incrementar el caudal. Esa cantidad de agua es la que se pide a la corte que sea entregada a Chile en virtud de un tratado internacional que contenga una compensación. Porque también ahí se ha hablado, ambas partes han hablado, del daño ambiental que se pudo haber generado a estos bofedales únicos en una zona que casi no llueve, una zona que no tiene deshielos, que es muy árida, y entonces este es un fenómeno único a esa altura, en esa aridez, que pudo haber sido puesto en riesgo y haber alterado mucho ese ecosistema. Sebastián, estos reconocimientos que a lo largo de esta primera y segunda fase de alegatos orales ha realizado Chile van a ser fundamentales para lograr el objetivo que quiere Bolivia, que es el de que se declare esta zona y estas aguas de maneras soberanas bolivianas. A ver, la soberanía no ha sido puesta en cuestión en ningún momento. La soberanía está clara, los límites ahí están claros. Lo que sí es que en el marco de esa soberanía tenemos el derecho a disponer de ese recurso como veamos conveniente, como te digo, sin desviar, sin contaminar, que es lo que nos pide el derecho internacional. Pero no tenemos por qué andar notificando cualquier cosa que hagamos al país vecino. Ellos son un país ribereño como nosotros, aguas abajo. Nosotros somos un país ribereño, aguas arriba. Así como es el derecho de usarlo y en cada comunidad devolver como lo han recibido, nosotros tenemos la misma obligación. Pero de ahí a notificar, eso es un exceso que obviamente nosotros hemos dicho no. En el marco de la soberanía podemos darle el uso que nosotros veamos conveniente, un uso constructivo, positivo, en fin. Bueno, y por supuesto, el objetivo va a ser ese de definir este tema para que la Corte Internacional de Justicia vaya a tomar una determinación. La agente chilena hablaba de que Bolivia está en la libertad de destruir esta canalización artificial que ha reconocido, se ha realizado en nuestro territorio. Sin embargo, el jurista boliviano, que ayer hizo uso de la palabra en la última intervención que tuvo Bolivia, dice, claro, esta canalización ha generado que el terreno ya vaya a tener un cambio. Y obviamente esto afecta, más allá de que se destruya la canalización, ya existe, el terreno ha sido modificado. Esto tiene que tener una recompensa, se puede decir, o más bien se puede tener algo favorable para Bolivia a partir de este trabajo. No es solamente decir, se destruye la canalización y con eso se soluciona todo. En realidad no se habló de destruir, sino de desmantelar los canales, ¿no? Porque ahí había que darle vigencia básicamente al ecosistema. Bolivia ha sido muy cauto en eso, es un tema que lo hemos reconocido como un ejemplo de la soberanía del derecho, ¿no? Así lo ha planteado Jimena Fuentes de Chile. Dice, bueno, entonces que Bolivia levante, está dentro de su soberanía, que levante los canales, que desmantele los canales y listo, y lo haga así. También los científicos, cuando se han preguntado si desmantelar canales ayudaría a restituir el ecosistema, dijo, sí, es muy probable que eso ayude a que se restituye a su estado original. Pero, bueno, ahí nuestra demanda es diferente. En nuestra demanda textual está la entrega de esta agua a Chile en virtud de un tratado y que este tratado contenga una compensación. ¿Esa compensación para qué? Para hacer un trabajo de mitigación y reparación de daños también a ese ecosistema. Ahora, después de ya haber llevado adelante estas dos fases de alegatos orales, ¿cuál es el tiempo, cuáles son los procedimientos jurídicos internacionales que se tienen, Sebastián, para este tema por parte de la Corte Internacional de Justicia? Lo que se tiene ahora son un promedio de seis meses. A partir de que se terminan los alegatos, en cualquier momento la Corte podría convocarnos y darnos en 30 días para entregar la notificación. Sin embargo, el tiempo promedio normal que se toma en ellos es de seis meses aproximadamente. Estamos hablando que entre octubre y noviembre ya seríamos convocados para escuchar el fallo definitivo y que de una vez resuelva sobre la base de información científica independiente y resuelva la controversia. Una controversia de forma equilibrada, razonable y fundada en la ciencia. Lo que queremos es que este ya no sea un problema más entre Chile y Bolivia, que se resuelva por la vía científica. Claro, y el pedido de Bolivia ya a lo largo de este proceso ha sido la posibilidad de solucionar este tema por la vía del diálogo y de la diplomacia. ¿Esto ha tenido alguna respuesta ya con los equipos jurídicos que se encuentran en la ciudad de La Haya? Como tú decías, Sebastián, ha bajado el tono que se tenía al principio. ¿Se ve una salida dialogada posible sobre este tema? Mira, la hubo, la hubo, ha habido varios momentos de acercamiento en que el diálogo se logró establecer, pero ahora tenemos que esperar hasta el final. De cualquier forma, la Corte siempre privilegia, siempre convoca a las partes a dialogar y si las partes llegan a un acuerdo satisfactorio horas antes de que se vea el fallo, la Corte lo va a convalidar, ¿no? Va a romper el fallo, nunca nadie sabrá qué decía y la Corte va a dar por validado el acuerdo a que lleguen las partes. Siempre hay un espacio para el diálogo, con fallo o sin fallo, después igual hay que dialogar para ver los mecanismos, los montos de compensación, la forma en la que se va a hacer, si van a hacer las empresas privadas, si Chile va a recaudar las empresas privadas y lo va a pagar. En fin, hay que ver varios elementos. Es positivo el elemento que se logró a raíz de la consulta que se le hizo a los expertos chilenos y ellos reconocían que nunca estuvieron en territorio potosino y en inmediaciones del Silala para realizar los alegatos y tener los estudios necesarios. ¿Esto coadyuvará al fallo, Sebastián? Yo creo que sí, porque si bien es cierto, los estudios científicos acercan bastante a las partes, pero en cantidades, en volúmenes, en aguas subterráneas, el estudio que presentó Bolivia es muchísimo más completo. ¿Cuánto tiempo se realizó ese estudio? Entiendo que es una empresa que durante varios años estuvo en la zona. ¿Esto es así? Sí, es una empresa, es un instituto en realidad de hidráulica danés que tiene el objetivo de investigar todo el comportamiento del agua en la zona de los Andes, en todos los Andes. Es un país experto. Bueno, entonces estaremos atentos, Sebastián. Quiero agradecerte por estos minutos con Avia Yale y por supuesto estaremos atentos también a lo que ocurra allá en la Corte Internacional de Justicia. Hoy es el último día, la respuesta de Chile, ya después a esperar el fallo final. Muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo Milton, un saludo a ti y a toda la audiencia de Avia Yale. Gracias también. Ha estado con nosotros Sebastián Michel, vocero del caso Silala, haciendo referencia a todo este proceso, tanto en la primera como en la segunda ronda de alegatos, las admisiones que ha realizado Chile y por supuesto la demanda que está presentando Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia y que la ha dado a conocer en la víspera. Siete de la mañana, cincuenta y cinco minutos. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Gracias.